La tribuna, la senadora Alejandra León Gastelum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias. Para mí hablar del cáncer de mama es hablar de familias enteras que enfrentan muchas situaciones adversas, familias que al mismo tiempo tanto pueden unirse como pueden destruirse. La vida cambia totalmente, no sólo para la persona que padece esta enfermedad, la vida cambia para toda una familia entera. Mi madre padeció 10 años de cáncer de mama. Fue una guerrera incansable. Falleció hace 5 años después de esta larga lucha. Y por eso para mí no son números ni estadísticas. A los dos meses falleció mi padre de tristeza y soledad. Cuando a mí me estigmatizaron por festejar con una botella de champaña rosa, lo hice con una botella de champaña rosa porque estaba festejando a memoria de mi madre. Un triunfo, un triunfo, un triunfo de no sólo mío, de todo México, de todo un estado, de toda una familia. Era rosa precisamente por el rosa del cáncer de mama. Sé perfectamente que para que el medicamento funcione, tiene que haber motivación y actitud. El medicamento sólo no funciona. Mi madre duró 10 años con esta enfermedad porque hacía listas de sueños e iba cumpliendo uno a uno. Y eso la mantenía viva. Y eso nos mantenía vivos a toda la familia. Finalmente, no pudo con esta enfermedad. Al estigmatizarme a mí con esa botella rosa de champaña, en este mes del cáncer de mama, decidí crear la Fundación Lady Champagne para cumplir sueños a mujeres con cáncer de mama en estado terminal. Asociaciones y organizaciones que dan medicamentos, hay muchas, pero también se estigmatiza mucho a esta enfermedad de que no puedes gozar de la vida porque tienes primero que consumir un medicamento. Pero no se dan cuenta que el medicamento no funciona si no tienes una razón para vivir, si no tienes un sueño y una buena actitud. Por eso he decidido crear esta fundación para que todas las mujeres que tengan sueños y estén en esta enfermedad tan cruel y despiadada, porque es muy feo ver morir una persona con cáncer, muy feo. Y todos vamos a llegar a ese momento, pero es cruel luchar contra esta enfermedad día con día y cada minuto de tu vida. Yo solo pido que no demos un minuto de silencio a todas estas guerreras que han sobrevivido muchas, pero muchas no. Que demos un minuto de aplauso a todas y cada una de esas mujeres que se han ido de esta vida padeciendo esta enfermedad. Muchísimas gracias. Es cuanto. Gracias a mi madre, le mando besos al cielo. Gracias.